Oye, Shorts, ¿quién es el más malo de aquí? ¿Quién es el más maldito de esta prisión? ¿El más maldito, el más maldito? Pues hay muchos candidatos. Esta Clion es el líder de los Reyes del Diamante, es la pandilla de los negros. Lo he visto asesinar a puñaladas. Y luego Juanito, es el jefe de la pandilla de los hispanos. Hagas lo que hagas, no te les acerques. Son los cienciólogos. No se ven tan rudos. Ellos hablan tanto que te pueden marear. Luego, siguen los nazis. Ninguno es tan rudo, pero no pelean limpio y no pelean solos. Siempre están en grupo. Su líder es Patterson, ese sí que es un maldito. Su padre pertenecía a la SS. Déjame aclarar algo, Shorts. ¿Quién es el más peligroso depredador sexual de aquí? Eso es fácil. Es Big Raymond. Absolutamente insaciable. Está loco. Ningún negro se le acerca, aunque solo lo llaman para pelear. Big Raymond, ¿no? Préstame eso. Sí. Gracias. ¿Stam? ¿Stam, qué haces? Creíste que te regalé el cigarro. ¿Eso creíste? Te lo pagaré, amigo. Solo que ahora no puedo. No es dinero lo que pido. Disculpa. Mira, pequeño. Tú sigues. ¿Acabas de decirme pequeño? ¿Estás sordo? Atención a todos. ¿Escucharon lo que dijo? Big Raymond sin ninguna razón me dijo pequeño. ¿Creen que eso es lindo? ¿Es como si yo le dijera gordo? ¿O es como si le dijera que he visto ser los más bonitos que él? ¿O es como si le dijera que su madre huele a ensalada de huevo? ¡Atención a todos! 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 ¿Quién es el imbécil ahora, imbécil? ¡Es increíble! ¡Qué gusto! Acabaste con ese negro, hermano. No uses esa palabra frente a mí. Es fea y racista. De acuerdo, tranquilo. Es que queremos que... queremos que te unas a nosotros, ¿comprendes? Porque esos negros van... Dije que no hables así en frente de mí. Hay que matarlo. Yo puedo solo. ¡Suelta, suelta, suéltame! Encárgate de él, Cleon. Ah, por favor. No me digas que vas a defender a ese imbécil. ¿No has visto el color de piel de ese cerdo asqueroso? ¿Qué no hablamos de eso? ¿O no han visto la televisión? ¿No, chicos? Hicieron exámenes de ADN. Todos venimos de África. ¿Qué tiene que ver África? Es un hecho. A pesar de mi color, soy tan negro como tú. ¿Qué te hace? ¡A él! ¡No me apagarás! ¡No me apagarás! ¡Iste! ¡No me apagarás! ¡No me apagarás! ¡Imbécil! Espera, a ver qué pasa ¡Sí, sí, quítaselo! ¡Qué ruego, eh! ¡Bien, amigo! ¡Demuestran a quién eres! ¡No tengas miedo, arrácalo ya! ¡Oye! ¡Qué ruego, eh! ¡Qué ruego, eh! ¡Qué ruego, eh! ¡Qué ruego, eh! ¡Atrácalo ya! ¡Atrácalo ya! ¡Está pelísimo! ¡Está pelísimo! ¡Qué ruego! ¡Qué ruego, eh! ¡Qué ruego! ¡Atrácalo ya! ¡Atrácalo ya! ¡Atrácalo ya! ¡No! ¿Viste? ¿Está jugando? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No va a coberte así nunca! ¡Ja, ja, ja! Si quieres luchar contra mí, tienes que venir. Ya entiendo. Recoge tus dientes de oro. Esta vez puedes quedártelos. Pero si me vuelves a retar... Voy a tirarlos al inodoro. Ayúdenme a buscar. Me faltan piezas. Lo hubieras liquidado. Tomen... ...a un dentista. ¡No! ¡No! ¡Gracias!